Este 8 de marzo, como todos los días, deben ser motivo de reflexión y también seguirá siendo motivo de lucha. Porque nos faltan mujeres, porque nos faltan niñas, porque nos faltan muchas y son clalpenses. Son de la Ciudad de México y de todos los rincones del país. Hoy nos faltan madres, hijas, amigas y compañeras. Por ellas es que no podemos dejar de luchar un solo día, porque les debemos, porque les fallamos, porque mientras sigan faltando mujeres no podemos tener un día de festejo. Y por ello, en esta alcaldía trabajamos a diario por los derechos de las mujeres, por una vida libre de violencia. Desde la Dirección General de Desarrollo Social, pues contamos con el programa Social Mujeres Libres, con también apoyando a los derechos reproductivos y sexuales, con el programa Con Prevención Yo Decido, con el programa Distancias Infantiles. Contamos con el Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, Justa Hernández Farfán, que por cierto, este día se conmemora su segundo aniversario. Es un espacio digno, en donde brindamos asesorías de atención psicológica de manera gratuita a mujeres en situación de violencia. Todos los días deben ser días para luchar y levantar la voz por nuestros derechos. Y Tlalpan que resurja con mujeres libres, seguras y plenas.